Música Lo que antes era uno de los edificios más emblemáticos del centro histórico de San Salvador, hoy ha sido reducido a escoplos. La Biblioteca Nacional de El Salvador lleva meses siendo desmantelada para la construcción de una nueva, pero en su proceso se ha llevado varios edificios que también eran considerados patrimonio arquitectónico de la ciudad. No más el mismo edificio de la biblioteca que fue declarado Patrimonio Cultural en 2008 o el ex banco hipotecario donde se había instalado un museo de la historia económica reciente del país. Actualmente, la cooperación china ha invertido 54 millones de dólares no reembolsables para la realización del proyecto y ha enviado equipo técnico de la República Popular China para llevarlo a cabo. No se conoce cuándo se finalizará la construcción, pero mientras tanto, así termina la historia del edificio que albergó a los lectores salvadoreños desde 1994. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.